El show de Nelson Es imposible que tu recuerdo vive en mi mente Que la distancia no me separe de ti Es imposible que cada noche siga soñando Y me despierte pensando siempre en tu amor Si yo pudiera parar el tiempo y recobrarte Daría mi vida por abrazarte otra vez Si yo pudiera ir con el tiempo para buscarte No sé qué haría si tú quisieras volver Te quiero cada día más si no quiero pensar Que estoy muriendo dentro de esta soledad Te quiero cada día más si no puedo olvidar Aquellos días lleno de felicidad Junto a ti Te quiero cada día más si no puedo estar Y pienso que jamás yo no debí marchar Que no debí marchar Olvida el ayer y volvamos a empezar Si yo pudiera parar el tiempo y recobrarte Daría mi vida por abrazarte otra vez Si yo pudiera ir con el tiempo para buscarte No sé qué haría si tú quisieras volver Te quiero cada día más si no quiero pensar Que estoy muriendo dentro de esta soledad Te quiero cada día más si no puedo olvidar Aquellos días llenos de felicidad Junto a ti Te quiero cada día más si no puedo estar Te quiero cada día más si no puedo estar Y pienso que jamás yo no debí marchar Que no debí marchar Olvida el ayer y volvamos a empezar John Carlos Y la orquesta De Jorge De León ¡Ahí! ¡Ahí nada más! ¡Ajá! Te quiero cada día más si mi amor daño la pena esperar Te quiero cada día más que la distancia no me separe de ti Te quiero cada día más mamita buena sin ti no puedo vivir Te quiero cada día más y me desvelo tan solo pensando en ti ¡Ay, sí! ¡Oye, qué bien! Te quiero cada día más si mi amor valió la pena esperar Te quiero cada día más si mi amor valió la pena esperar Cada día más Que la distancia no me separe de ti Te quiero cada día más Mamita buena Sin ti no puedo vivir Te quiero cada día más Y me desvelo tan solo pensando en ti ¡Sí! ¡Oye, mi licenciado! ¡La de Zajata! ¡La de Zajata! ¡La de Zajata! Te lo juro tendrás que pagar Tú me juraste palabras de amor Siempre recuerdo que no me decías Que a ti te quiero cariño tanto Te amaré para toda la vida Quiero marcarle mi cariño Tú me juraste una atracción Has acabado con mi vida Depende de darte el corazón Tú pagarás, yo te lo juro De mí tú no te burlarás Por todo el daño que me hiciste Te juro me la pagarás ¡Sí! ¡La de Zajata! 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 No te puedo querer, no te puedo perdonar, tú me engañaste a mí, juraste que me querías, pero todo era mentira, traccionaste mi cariño, me engañaste como un niño, tú la tendrás que pagar, castígala, 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 castígala. Y con ustedes, en las blancas y las negras, Camilo, ahí nada más, ahí nada más, ahí esto taxía, en Navarrete. ¡Rompe, rompe, Camilo, rompe, Camilo! ¡Sopla, Coco! ¡Sabor, sabor! ¡Es más duro! ¡Es del piano! ¡Vamos! ¡Fíjelo! ¡ Corporation! ¡Vámoner! 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 ¡Castígala! 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 ¡Elegancia tú el tiempo! ¡Castígala! Tú no tienes sentimiento ¡Castígala! 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 ¡Francionaste mi cariño! ¡Castígala! ¡Me callaste como un... ¡Castígala! Yo no te puedo querer ¡Castígala! No te puedo perdonar ¡Castígala! ¡Oh, mi Dios! ¡Castígala! 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 ¡Castígala, Coco! ¡Castígala! 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 Tanta pasión ¡Tantos juramentos de amor Quedaron en mi corazón Eskirito! ¡Ya están marchitos Los pétalos de cien! Y aún guardo las dos blancas Azucena que me diste al despedirme de ti muy pocos años han transcurrido y por lo que se oye por ahí no te acuerdas ni tu apellido escucha lo que te dice un amigo un amigo que me escribe desde allí que anda sin sol llena de colores de izón de brazos de cualquier varón al valle y dicen que hasta tus dos propias hermanas no te saludan al pasar la calle que aún se te ve andando por las calles de San Juan con un tipo de sos del bulevar al taller ya no he de verte más para cuando vuelva y aún guardo las dos blancas Azucena que me diste al despedirme que me diste de ti que me diste Te cariño a todos, muchas gracias. ¡Ale, gana! ¡Mabroso para el mundo! ¡Manuel Piano, Jorge de León, con mi orquesta! Un jardín lleno de flores, por mi alegre cabaña, verde sembrado de caña, viste sus alrededores. El Tomeguín, el Trina, y el arrullo del Parma, te acosarás desde allí. Y en la expresura del monte, escucharás al sinsonte que cantará para ti. ¡Que suene mi trompeta maravillosa! ¡Viva! 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 ¡Viva!